Llevo jugando Mortal Kombat desde el 2015 empecé en la saga Mortal Kombat 9. Mi entrega favorita ha sido Mortal Kombat X por la agilidad de los combos, por la fluidez del juego, por la presión, por la ofensiva que todo tenía y porque para mí cada personaje podía ser único y podía jugar a él con el personaje favorito de un alto nivel. Mis expectativas para el torneo simplemente son jugar lo mejor que pueda, lo que está dentro de mi nivel, sé que todos los que están dentro del top 8 son dignos competidores para llevar su título y cualquiera que gane me han agradecido muchísimo por ellos porque sé que son dignos rivales y han invertido y esforzado mucho por ser buenos en este juego. Mi personaje favorito es un lado porque fue el primero que utilicé y porque me identifico mucho con la presión del personaje a lo largo de los juegos. Representar a México en la liga latina es un honor para mí porque para mí es poder demostrarle al mundo que México también tiene nivel para poder competir en Mortal Kombat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!